Estoy esperando que me agradezca todavía que te dices uno de los jugadores más queridos de River. Él dice que te hizo uno de los jugadores más queridos de River. Sí, uno de los jugadores más queridos de River por el centro que te tiré, pero bueno. Por afuera Banjioni, Poncio, viene para Poncio, ahora sí para Banjioni. Ataca Banjioni, mete un buscapié, le queda pesculiche. ¡Gol! ¡Gol! Espero que este sea el momento para que me lo agradezca. Un caladura, él dice que fue pasen. Siempre, siempre dio notas todo yendo. Es como el pase de negro. Pero le pega al arco. Le pega al arco. ¿Qué quiere hacer acá, mujer? Yo creo que quiere rematar al arco, pero encuentra a tres futbolistas de River inmersos en el área y uno es pesculiche y miren la pegada de pesculiche. Es notable a contrapierna del arquero, lo más lejos posible de Orión y bien junto al palo. Inmejorable definición con el pie abierto de pesculiche.